Hay tensión en Vicente López, es por la construcción del vial costero. Así es, vamos a conocer los detalles de este incidente que se produjo esta mañana. Daniela Yala, contanos. Bueno, Juan, esta mañana hubo un forcejeo entre los vecinos ambientalistas y la policía que estaba acá en el lugar, que tenían orden de no dejar ocupar el predio. En estos momentos, personal de infantería de la provincia de Buenos Aires también se suma a esta fuerza policial que está aquí destacada. Vemos a una ambientalista que decidió sentarse en este lugar. Pero en los incidentes de esta mañana, en estos forcejeros que yo comentaba, quedaron detenidas tres personas. Una chica de 14 años, un concejal de la provincia de Buenos Aires y también un abogado que representa a estos ambientalistas que están aquí reunidos. Nosotros, luego que el abogado recuperó su libertad, que fue llevado a dependencias policiales, pudimos dialogar con él y nos explicaba de qué manera sucedieron los hechos y esto nos decía. Por la información que tengo, habría tres más. O sea, uno que sí vi, que es el concejal de Benedetti, que tiene una lesión en el antebrazo y después dos chicas, me parece, pero no puedo certificarlo. Ahora fueron algunos abogados que trabajan con nosotros también para ver el estado en que se encuentran. ¿Por qué esta resistencia? ¿Cuál es el riesgo de que esto avance? Bueno, la decisión de Unidos por el Río, que es un conglomerado, un colectivo que representa muchísimos sectores de Vicente López, de vecinos de Vicente López, es que no queremos o no quieren una avenida similar a Libertador en este sector. O sea, la decisión es la de tratar de evitar de que eso, sobre el hecho consumado de que ya está prácticamente terminado este primer tramo, que sea realmente un paseo, un lugar de recreación y no para que pasen vehículos motorizados. Vehículos sí, pero sin motor. O sea, para que los chicos con sus patinetas, sus bicicletas puedan disfrutar del espacio. No queremos motores. Daniel, no es la primera vez que hay protestas y manifestaciones por el vial costero. ¿Cuál era la intención esta mañana? ¿Desalojar la zona denominada El Bosquecito? Bueno, esta mañana, Patricia, se dio lugar que vinieron tractores de la municipalidad y acá de Vicente López para intentar arrancar algunos árboles, según lo que nos decían los ambientalistas, y para continuar con la construcción de este vial costero. En esa situación, en conocimiento de lo que estaba sucediendo, los ambientalistas se dieron lugar en este preciso sitio donde estamos ubicados nosotros, y decidieron ocupar ese predio. Muchos de ellos se subieron a los árboles para que no lo lleven la municipalidad, haga su cometido que venía a hacer. Y bueno, en esa circunstancia, según nos comentaba el abogado, hubo una orden judicial de desalojo que le ordenaba a la policía que este desalojo se produzca. Bueno, eso motivó que se colocara este vallado, y ahora están en asamblea permanente los vecinos, porque están decidiendo si cortan la avenida Libertador, si permanecen en este lugar, y bueno, todo indica que van a deliberar hasta último momento para ver qué decisión toman. Daniel, escuchábamos al abogado que decía que no se opone a esta avenida, pero que no circulen autos, sino bicicletas o patinetas. ¿Están de acuerdo todos con esta propuesta, o algunos sectores directamente no quieren que se modifique el lugar? En principio, Juan, la decisión es esa, que no pasen vehículos, pero uno se pregunta, si uno hace una autopista en este lugar, ¿cómo puede ser que no pasen vehículos? Sería irrisorio que a ello no suceda. Entonces, esa posición es la que están discutiendo, y la que están debatiendo en estos momentos, ¿y qué curso de acción van a tomar? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Ustedes.